A ver, Pate. Una, una, dos, tres. Entrando a la fábrica de bimbo, toma uno. Ok, güey, aquí el monstruo lobo. ¡Oye, Silvia! ¡A la madre, güey! ¡Qué pedo! ¡A la madre! ¡No! ¡A la madre, no! ¡A la madre! Oigan, este juego se ve muy bonito, la verdad. O sea, no creo que haya nada malo feo en este juego, güey, ¿no? Está el orto, güey. Esto va para los OnlyFans, esto va para los OnlyFans. Un par de lelos bailando, güey. Yo sé que te puede dar visitas, el monstruo de las personas, güey. Y así los trajes duran mucho, ¿eh? Las noticias del día de hoy son... Vamos a jugar porque se me hace tarde, a la verga. Sí, güey, diga que sí, le está pidiendo matrimonio, hermano. Te está pidiendo matrimonio, dile que sí, güey. Que... Que quiere ser tu novio, güey. ¿Quiere ser tu novio, güey? No. Que le gustas mucho. No, pues... ¿Qué te puede dar visitas, bro? El morbo de las personas, bro. Ahí va. ¡Suéltale a la doble! ¡Está pidiendo pendejo! Listo, ya. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Listo, chicos. Listo, chicos. ¿Están listos todos? ¿Están listos? ¿Están listos? Sí, Capitán, estamos listos. Voy a exagerar como los de YouTube. ¡Oh, qué pedo, güey! Encontramos un pinche lugar bien fantasmagórico, bros. ¿Qué podremos encontrar aquí, chicos? ¡Ton, tarototón! ¡Ton, totototón! Mira, mira, ahí, eh. ¡Ah, ah, ah, ah! Por así, aquí nos aparece un monstruo, güey. Aquí nos aparece un monstruo, güey, sin problema. ¡Ahí hay uno! Ahí está, güey, ahí está, güey, ahí está, güey. Mira, 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 ahí está, ahí está. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, madre, güey! ¡Qué mamá es esa, güey! ¡Qué mamá es esa, güey! ¡Se tropezó! ¡Wey, qué mamá es esa, güey! Es un señor batidora, creo que es. ¡Hola! ¡A quién se le trae una espina? ¡Qué es esa, hermano! ¡Se lo come! ¡Se lo están comiendo, güey! ¡Ya no tengo batería, güey! ¡Ya no tengo batería, ya no tengo batería! Vámonos. Ya vámonos. Vámonos de aquí. ¿Qué mamá es esta, güey? No estoy haciendo ni madres, güey. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a ir abajo a ver qué encontramos. Esperemos que todo salga bien. Ok. Voy a sacar como de YouTube. ¡Oh, qué pedo, güey! Encontramos un pinche lugar bien fantasmagórico. ¡Ah! ¡Míralo, míralo! ¡Ahí está eso! 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 ¡Ahí está eso, madre! ¡Qué mamá es eso! ¡Ahí! ¡Qué mamá es eso, güey! ¡Ahí necesitan a colombia! ¡Faltribo, cabrón! Oye, estuvo chido, ¿eh? Estuvo chido, eh. ¿Cuánto ganamos, güey? ¿Ya ven? ¿Ya ven que sí jala? ¿Vieron? 1.000 visualizaciones, güey. Güey, les dije que sí jalo, güey. ¡Lo voy a guardar, güey! ¡Lo voy a guardar! La verdad la voy a guardar, güey. Eh, güey, dame la cámara, güey. Ah, ¿cuál cámara, güey? ¿Cuál cámara, güey? ¿Cuál, güey? No, güey, no, no, creo que no, hermano, creo que no, güey. Güey, dame... Eh, no, vamos a vivir, chavos, vamos a vivir, güey. Sean positivos, güey. Mi misión, güey, es aventarle confeti a un monstruo, güey, y decirle, ¡Feliz cumpleaños! Y ya. ¡Feliz cumpleaños! Qué bueno que nada despertice cinta en esta mamada. ¡Cabrón, güey! ¡Vato! ¡Cabrón, güey! ¡No manches! Entrando a la fábrica, toma uno. Espera, no lo grabé. Otra vez, güey. Una, dos, tres. Entrando a la fábrica, toma uno. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Aaah! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Alumbren, güey! ¡Vamos para acá, vamos para acá! ¡Cero o no cero! ¡Alumbren, alumren! ¿Qué pasó con mi trabajo de luces? ¡Hombre, los voy a despedir a la verga, güey! ¡Vamos a ver! ¡Mira, mira, mira! ¡Estoy lo mirando! A ti no lo de aquí, no te preocupes. ¡Me envenenó mi trabajo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Grábelo! ¡Grábelo! ¡Feliz cumpleaños, cabrón! ¡Me vas a ver pasando! ¡A la madre, a la madre, a la madre! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Me han cuchillado, hermano! ¡Aaah! ¡Mira, güey! ¿Qué me está pasando, güey? ¡Se está tomando el caracol! ¿Caracoles, Scooby? ¡Aaah! ¡Ah! ¡Esto es una víctima del caracol metastasiculiano! ¡Ah! ¡Lo puedes agarrar! ¡Miren esto, miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren lo que le hace la gente! ¡Es un psicópata, hijo de p... ¡Aaah! ¡Ya se acabó! ¡Se acabó la cámara! ¡Vámonos! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oye! ¿Qué pedo? ¿Se murió? Creo que sí ¿Se murió? ¡Se murió Inbar, güey! ¡Noooo! ¿Pero qué lo mató? ¿El de las cuchillas, güey? ¿El cuchillo? ¿El del cuchillo? ¿El fantasmilla, güey? ¡Vete tú a saber, güey! ¡Puera, puera, puera, puera! ¡Factura del hospital de Inbar! ¡Catorce dólares, güey! ¡No mames! ¡Miral, brother! ¿Oye, cómo pongo la cámara o qué pedo? ¿Con Q creo que la atropeo? ¡No! ¡La atrapó! ¡No! ¡No! ¡Vamos a poner mi videíto! ¡Espero les guste! ¡Oye, pero Inbar! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Yo jamás accedí a pagar la factura de tu hospital, bro! Yo les pagué las cosas de las confetis, así que... ¿Qué te habla, güey? ¡Es un muero atrás de mi chingada madre! ¡Ya! ¡Guaca, guaca, 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 guaca! ¡No mames! Mi misión, güey, es aventarle confeti a un monstruo, güey, y decirle... ¡Feliz cumpleaños! Y ya. ¡Felicidades! ¡Qué bueno que no desperdicie cinta en eso, mamá! Güey, según yo había dejado de grabar... Entrando a la fábrica, toma uno. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! Niña con un cuchillo a la verga, bro. ¡Qué me está pasando, güey! ¡Scooby! ¡Caracoles! ¡Caracoles! ¡Maldito caracol, güey! Como podrán ver... ¡Ah! ¡Esto es una víctima del caracol metastasiculiano! ¡Qué abuelo! ¡Ah, lo puedes agarrar! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren lo que le hace la gente! ¡Es un psicópata! ¡Buenísimo! ¡Y Mark D! ¡No baches, güey! ¡Y Mark D! Mañana. Dos, uno, acción. Ay, el micrófono hacia arriba. Este... Hoy venimos a grabar cosas paranormales. Yo represento la clase de... La clase B. Quien encuentre... Quien encuentre el primer monstruo es gay. Doce segundos después. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, qué! ¡Oh! ¿Qué? ¡Váselo! ¡Eh! ¡Quítalo! ¡Ayúdame! 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 Lo suponía. ¡Qué pedo! ¡Que me está jalando, güey! ¡Ayúdenme! ¡Me está jalando algo, güey! ¡No! ¡No! Señor monstruo, ¿qué le parece el culo? ¡Me voy a morir, güey! ¡Ah, chihuahua, güey! Descanse en paz. ¿Qué es esa madre, güey? ¡Tan, tan, tan! Tengo 20% de batería. Ya me llevé su linterna, bro. ¡Eh, ratero! ¡No! 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 ¡Corre! Hoy venimos a grabar cosas paranormales. Yo represento la clase de la clase B. Y quiero decir que me obliga... ¡Eh! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ayúdame! Procede a morirse, güey. ¡Qué pedo! ¡No, güey! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Señor monstruo, ¿qué le parece el culo del hilo? ¡Yo! ¡Es el hilova! ¡Pues ya me morí! ¡Eh! ¡Ahora sí se murieron! ¡No! ¡Qué pedo! ¡No, espérate! ¡Oh, my God! ¡A la burguer, hermano! ¡Nada, güey! ¡Me retiro de ser editor y mejor camarógrafo! ¡Adiós! Güey, güey, güey. ¡Lo más gracioso es que yo presentaba el video, güey! ¡De repente, dos segundos después, pum, güey! ¡Me morí, güey! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Yo haréiano de mi vida David en canal! ¡Ok, le toca al Illy Lobo otra vez! ¡Sí, aой! ¡Oooooo! ¡Sí se consigue! ¡A dormir, a dormir, a dormir! ¡Ya cautelan en los mayos sueños! ¡Ya, duér troll! ydogh would que la ch hija weyy Que lo expulseSe Que lo expulse No, yo, yo, yo me caí Te estoy viviendo eh Eeeeh, te escucho. ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡Eh, eh! ¡Sí, este día! ¡Sí, este día! ¡Sí, este día! ¡Sí, este día! Entonces, vamos a ir a investigar monstruos. Vámonos, chicos, corren, corren. A ver, Pate. Una, una, dos, tres. Entrando a la fábrica de... Toma uno. Ok, güey, aquí hay un monstruo a la madre, güey. ¡A la madre, güey! ¡Qué pedo! ¡A la madre! ¡No! 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 ¡Eh, no! ¡Cérale! ¡Cérale, güey! ¡Cérale, güey! Sí, sí lo grabé, güey. Esto lo vale completamente, Esto lo vale completamente, hermano. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué chiste, güey! ¡Ugh! ¡No! Es que se movió muy rico, güey, verdad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a abrirle! ¡Ah! ¡No! ¡No me lo ves, güey! ¡Güey! ¡Vámonos de aquí, güey! ¡Vámonos de aquí, güey! ¡Se murieron los otros güeyes, güey! ¡Se murieron, güey! ¡Se murieron los otros güey! ¡Se murieron, güey! ¡Güey! ¡No podíamos entrar, güey! Porque nos íbamos a morir, güey. ¿Te das cuenta? Sí. ¡Nos íbamos a morir, güey! ¡Patos! Espera, espera. Dime que sí grabaste mi caída, por favor. Creo que sí. Creo que sí la grabé. Creo que sí la grabé. Yo quiero verla. Yo quiero verla. Vamos, 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 vamos. ¿Por qué no te ha dado el chili? No. No mames, güey. No mames, güey. No. Se cumplió el proyecto. ¡No! ¡Extrayendo video! No mames, güey. ¡No! ¡No! ¡Se trabó! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ahí está, ahí está. Una, una, dos, tres. Vamos a ir a investigar monstruos. Se acabó. Vámonos, chicos. ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! Entrando a la fábrica de bien... Toma uno. Ok, güey. Aquí hay un monstruo. ¡Oye, sí, es verdad! ¡No mames! ¡A la madre, güey! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Eh, no! ¡Círala, güey! ¡Círala, güey! ¡Grábala, güey! Nomás, se ve con nosotros, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ayúdenme, compañero, güey! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Eh, aquí con el monstruito, todo buggeado. ¡Je, je, je, a Wilson! ¡Eh, ve, 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 ve! ¡Eh, a Wilson, a Wilson! ¿Qué suena? ¡Esto lo vale completamente, hermano! Alguien se está mapeando. ¿Quién está teniendo sexo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se le escuchó el chateteo! ¡Vato, pero qué hiciste, güey! Es que se movía muy rico, güey, perdón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién sabe que está la pantalla? ¡Hay otro, güey, ahí es él! ¡No mames, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos de aquí, güey! ¡Vámonos de aquí, güey! ¡Hermoso, hermoso! ¡No, güey! ¡El mejor video, güey! ¡El mejor video, güey! ¡La verdad! ¡Muy bueno, güey! ¡Oh, güey! ¡Qué chingón! ¡Sí, sí, por vano! ¡Mira, y llegamos a la cuota! ¡Nos pasamos por muchísimo, güey! ¡Ah, güey! ¡Ni siquiera tuvimos que esforzarnos mucho, güey! ¡Qué chingón! ¡Oh, solita las cosas pasan! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La de este, güey! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedes esperar a que te duermes? Y ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Te estoy viendo, eh! ¡Te estoy viendo, mira! ¡Ya los vi, ya los vi! ¡Ya los vas a levantar, güey! ¡Yo sabía que los dijeros! ¡La tiñera, Waterfall! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Ahí va, mira! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí va, mira! ¡Voy por un vaso de agua! ¡Ahí está, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Voy a hacer pipí, espere! ¡No, no, no, no! ¡No, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me quedo, ya me quedo! ¡Ya me voy a dormir, güey! ¡Ya me voy a dormir, ya me voy a dormir! ¡Ya me voy a dormir, perdón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey! ¿Quién fue ahora, güey? Sabía, Lilo. Sí te vi, cabrón. ¡No, cabrón! ¡Wey! ¡Yo estaba viendo si estaban, güey! ¡Pero casu... ¡Mira! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy, cabrón! ¡Yo no soy, güey! ¡Yo no soy, güey! ¡Te lo juro! ¡No, ahora fue Inmark! ¡Ahora fue Inmark! ¡Bienvenido al simulador de mirar al techo! ¡Te estoy viendo, mamón! ¡Fue Inmark otra vez, bato! ¡Güey, te vi, cabrón! ¡Por favor, ojalá ya me adopten! ¡Chavato chismoso, güey! ¡Hola! ¡Buenos días, güey! ¡Hola! ¡Buenos días, güey! ¡Yo no fui, güey! ¡Yo no fui, güey! ¡Yo no fui, güey! ¡Jeje! ¡Jeje!